En Alemania, socialdemócratas, ecologistas y liberales presentaron este miércoles en Berlín su acuerdo para formar un gobierno de coalición. Coalición que pone fin a la era Merkel. Los puntos clave del pacto pasan por frenar la virulencia de la pandemia en el país, fortalecer la posición europea en el mundo, buscar la cohesión social, luchar de manera más intensa contra el cambio climático e impulsar la modernización y la digitalización en Alemania. Las tres formaciones aún tienen que refrendar el acuerdo y después se espera el nombramiento del actual ministro de Finanzas en Funciones, Olaf Scholz, como nuevo canciller alemán a principios de diciembre. Los futuros socios de coalición quieren llevar a Alemania hacia el futuro atreviéndose a más progreso. Al menos eso prometen en la presentación de un pacto de coalición con concesiones para cada uno de los tres socios. Más protección medioambiental para los verdes, subida del salario mínimo para los socialdemócratas y la reintroducción del toque de deuda en 2023 para los liberales. Según el futuro canciller, la llamada coalición semáforo ya es una realidad. El primer semáforo se instaló en Berlín en 1924, en la plaza Postamaplatz. Una tecnología nueva en aquel entonces. Y no se sabía si iba a funcionar. Hoy en día, el semáforo es imprescindible para organizar las cosas y poder orientarse, para que todos avancen de manera rápida y segura. Durante las últimas semanas, también hubo disputas, como explica el próximo ministro de Economía y Protección del Medio Ambiente. Los momentos decisivos de estas negociaciones fueron aquellos en los que aprendimos unos de otros. Cuando tras presentar los puntos de su programa y decir, ¿cómo pueden no haberlo entendido aún? Lo llevamos diciendo 20 años, por favor, escuchen de una vez. El tono iba subiendo y de repente llegaba ese momento en el que uno cae en la cuenta, comprende el fondo de la argumentación y entonces son posibles nuevas soluciones. El ministro de Finanzas en Ciernes alabó la capacidad de liderazgo de su antiguo rival y nuevo jefe. Olaf Scholz tiene la fortaleza interna para guiar a este país hacia el futuro con unos valores claros y es capaz de representar a muchas más personas de las que votaron a socialdemócratas, verdes o liberales. La candidata a la Cancillería de los Verdes, Annalena Baerbock, también formará parte del nuevo gobierno, como ministra de Asuntos Exteriores. Que los ambiciosos objetivos del nuevo gobierno se lleven a la práctica dependerá de cómo sea capaz de gestionar la cuarta ola de COVID-19. Pues sí, controlar una pandemia desbocada, ese es el principal desafío del nuevo gobierno. Conectamos con nuestra analista política, Úrsula Moreno. Bienvenida, Úrsula. Vamos a ver, ya se ha definido, se ha presentado ese acuerdo de coalición. ¿Cuáles son los puntos más destacados? Hola, Ana. Pues teniendo en cuenta que es el pacto de coalición de tres partidos muy distintos, podemos ver el sello de las tres formaciones políticas, diría yo. Hay mucho de social. Los socialdemócratas consiguieron en su día implementar el salario mínimo. Ahora lo han aumentado a 12 euros la hora, pero también han prometido construir 400.000 viviendas anuales. Esto es importante porque el problema de la vivienda ahora mismo en Alemania es el que agrava la tijera social en este país. El contrato, como ya decías, es muy ambicioso en materia climática, como era de esperar con los ecologistas en el gobierno. Por eso quieren fomentar las renovables a gran escala. Quieren que el 80% del porfolio eléctrico en este país en el 2030 proceda de renovables. Pero también quieren abandonar el carbón ocho años antes de lo previsto y que haya 15 millones de vehículos eléctricos en las calles en 2030. Veremos si se consigue todo eso en estos años. Y los liberales, por su parte, que controlarán las finanzas, es decir, son partidarios de ese rigor presupuestario, también justicia, van a velar por las libertades individuales y la digitalización, que siempre ha sido su tema y que es una asignatura pendiente en este país. Los tres partidos aseguran que quieren salir del estatus quo, de la gran coalición y prometen invertir, reformar y desarrollar buenos propósitos, al menos sobre el papelana. Ambiciosos planes los que nos cuentas. El reto más inmediato, eso sí, Úrsula, va a ser esa pandemia fuera de control en Alemania. ¿Qué tiene previsto hacer el futuro nuevo gobierno? Sí, por ahí ha empezado el futuro canciller y los dos líderes políticos también han apelado a la población a vacunarse. Scholz ha dicho que habrá un gabinete de crisis en cancillería, con representantes del gobierno central y de los gobiernos regionales, y que también habrá un grupo de expertos continuamente en cancillería, formado básicamente por virólogos y otros especialistas, que estén revisando qué tan eficaces son las medidas que se están implementando, ir cambiándolas en función de esa eficacia o no. Quieren impulsar la campaña de vacunación con equipos móviles y ampliar la vacunación, por ejemplo, a farmacias, que no se ha hecho todavía en este país, eso es lo muy puntualmente, porque hay muchos millones de personas que tienen que recibir esa dosis de refresco y otras que todavía no se han vacunado y que podrían vacunarse aproximadamente. Y también prometió un bono de mil millones de euros para todo ese personal sanitario que ha dicho ha sido tan exigido durante la pandemia, que ha estado en primera línea, vamos. Úrsula, brevemente, ¿cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Cuándo vamos a tener ese nuevo gobierno? Pues ya lo decías tú, 6 o 7 de diciembre será la investidura probablemente de Olaf Scholz en el Bundestag. Antes tienen que refrendar el pacto los distintos partidos, liberales y socialdemócratas lo hacen en congresos, pero los verdes lo van a hacer, realmente lo van a someter a sus bases a 120.000 afiliados, que además podrán determinar si realmente están de acuerdo con esa ocupación de las carteras por parte de Berbock y Habeck y otros representantes verdes, eso es interesante. Y veremos, hasta ahora han cumplido todos los plazos, están demostrando que son una coalición realmente de momento muy eficaz, disciplinada y con voluntad de consenso, veremos. Muchísimas gracias, Úrsula, por todo esto.